El miedo de perderme El miedo de perderme El miedo de perderme No lo entiendo, pero vayan los hermosos La onda en la espada cuando dicen su canción La calle se va de mar, de un mar, de un mar, de un mar La onda en la espada cuando dicen su canción No sé si no, pero vayan los hermosos